La señora de la cafetería se convirtió en zombie ¿Creen que se haya enojado porque me llevé su hamburguesa? Pero si ella me la dio... ¡Uy, no! ¡Ey, están destrozando cosas! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal El día de hoy, chicos, tenemos un nuevo capítulo de Roblox Field Trip Z Hay un nuevo boss, al parecer, chicos, tiene algo que ver con la cafetería Por lo que he decidido, chicos, traerme mi disfraz de hamburguesa Ahorita van a ver, soy una cabeza hamburguesa Espero pasar un poco desapercibido así Y bueno, vamos a comenzar con esta historia Tengo cabeza de hamburguesa, traigo mi mochila también Espero pasar desapercibido, estoy con varios suscriptores Que me van a ayudar a decidir este nuevo final Vamos a comenzar, chicos, rápidamente vienen todos mis amigos aquí detrás Lo primero que debemos hacer, como siempre, agarrar nuestras municiones Todas estas cositas Me gustaría visitar la cafetería antes de que pase lo del nuevo final Ya que según esto, tengo entendido que tiene algo que ver la cafetería en todo esto Así es que vamos a agarrar la llavecita azul, chicos Ya la acabo de encontrar Y vamos a visitar la cafetería A ver si todo está en orden, a ver si algo ha cambiado Tal vez nada ha cambiado y todo siga igual Aquí está, aquí está, aquí está, vamos a abrir con nuestra llavecita azul Ey, no abre Listo, listo, he abierto Voy a agarrar también mi pescado congelado La señora de la cafetería, chicos Al parecer va a ser el nuevo boss No sé cómo se vaya a convertir Tengo miedo Señora, no me vaya a comer Aunque tenga yo cabeza hamburguesa, por favor Tenemos que ir al salón, chicos Se nos acaba el tiempo Rápidamente, después de ir al salón Lo que vamos a hacer es transportarnos Hasta donde nos pregunta si deseamos hacer este nuevo final Para que ustedes lo vean Y si lo quieren jugar, pues se metan Ya estamos aquí en el salón Miren todo lo que tengo Me han dado un nuevo trofeo Que es este cerebro que brilla demasiado Ha sido por derrotar al boss Nathan ¿Se acuerdan? A este que tenía el cerebro de fuera Bueno, por eso me han dado este trofeo Ya lo tenemos Y ahora conseguiremos uno más ¿Qué creen que sea? Yo creo que el siguiente trofeo Va a ser una hamburguesa zombie O algo así Ya que tiene que ver algo con la cafetería A ver, chicos Ya nos han dado salida Vamos a entregar La carta de la señora, chicos Ey, ¿cómo entrego la carta? ¿Cómo entrego la carta? Voy a entregar la carta Perfecto Y ahora voy con la señora A que me dé la hamburguesa Señora, ya le entregué la cartita Al director Deme mi hamburguesita Creo que la señora de la cafetería Es mi amiga Porque me acaba de regalar Esta hamburguesa Mucha atención aquí Porque después de enfrentar Al director zombie Ahora sí se va a venir Lo del nuevo final Tenemos que acabar Con el director zombie Después va a salir Donut Dave Y ahora sí Después de eso Vamos a enfrentar El nuevo boss Me defenderé Con mi pescado congelado Ya están aquí Pegándole a la puerta No tengo miedo No tengo miedo Te voy a enfrentar aquí De frente Ni te voy a dejar pasar Ven aquí Ven aquí Entra cobarde Vamos Entró 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 Ok, 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 ok Si me está bajando vida Si me está bajando vida Uy, me está bajando mucha vida Me está bajando mucha vida Toma, lo acabé chicos Voy a recuperar energías Perfecto, ya estoy mucho mejor Una bendita y ya estoy a tope Uff, uff chicos Esa batalla estuvo un poco Difícil, pero no imposible Ahora sí, sale Donut Dave, acaba con la maestra Viene a rescatarnos Chicos, hola Donut Dave Ah, de hecho le podemos dar la dona, ¿no? Tenemos aquí una dona, le he dado la dona A Donut Dave y me ha dado él La dona dorada chicos Wow, tengo la dona dorada En este capítulo Llevamos muchísima comida, llevamos Pescado, llevamos Hamburguesas y llevamos Nuestra dona dorada Claro, como es el capítulo De la cafetería, teníamos que llevar Muchísima comida Chicos, 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 vamos a decidir Ir a la cafetería para hacer El nuevo final, rápidamente Todos vamos hacia la cafetería Sí, el nuevo final Vámonos corriendo por acá Ey, viene Donut Dave, dice Pero si no hay nadie aquí, dice Donut Dave ¿Qué? Algo se ha escuchado ¿Smack? Eso es como un tortazo Ey, chicos No, nos han transportado A un lugar, dice un amigo ¿Qué está pasando? Ven ahí al fondo Es la señora de la cafetería Se convirtió en zombie Dice Ay, chicos Dice que hoy es un día especial Para nosotros Creen que se haya enojado Porque me llevé su hamburguesa Pero si ella me la dio Uy, no Ey, están destrozando cosas Cuidado No Cuidado, cuidado, cuidado Olo Ey, vean eso, vean eso Olo, está destrozando todas las Está destrozando todas las bancas Uy, ya se bajó Chicos, ya se bajó ¿Y cómo la vamos a derrotar? Tengo mi pescado Cuidado, hay que saltar esto Uy, chicos Qué épico esto, eh Cuidado, cuidado Ey, hay que saltar aquí Vamos No ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ya se trepó otra vez para allá Ey, pero ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo nos defendemos, chicos? No, cuidado, amigos Miren, va a destrozar ahí Olo, chicos Avienta unas bolas gigantes de piedra Cuidado ahí Cuidado Uy, no, 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 no Ok, lo bueno que las está aventando Para el mismo lugar siempre Ok Ey, estamos bien Ey, podemos atacarla Podemos atacar ahora Podemos atacar ahora Amigos, vengan Aquí Oh, aquí, aquí se le pega Miren Perfecto, perfecto, perfecto Ey, le estamos bajando vida o no Todo mundo pégale Todo mundo pégale Yo no veo que se le baje la vida, chicos Yo no veo que se le baje la vida para nada Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Ahí dice attack me Pero yo no veo que se le baje la vida Todo mundo pégale Todo mundo pégale Todo mundo pégale Chicos Es Ey, ya, 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 ya le bajamos La mitad Ok, ok, ok Ya me estaba preocupando ¿Qué tenemos que hacer? Olo, olo, olo ¿Tenemos que regresar? ¡Tenemos que regresar! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Casi nos aplastan! ¡Casi nos aplastan! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Cuidado, amigo! ¡No! Un amigo ha perdido ya Un amigo ha perdido ¡No! Van a destrozar aquí ¡Uy, chicos, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Todavía no me quiero recuperar energía Porque tengo bastantita Todavía tengo bastantita vida No me quiero recuperar todavía Señora, tengo la hamburguesa Si quiere quédensela Pero no me haga nada Por favor Por favor No, 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 no No quiere saber nada Ella solamente quiere atacar, chicos Ella solamente quiere atacar ¡Uy, no! No, 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 no Pensé que le iba a caer bien Con mi cabeza hamburguesa Pero no tampoco ¿Creen que la podemos atacar ya? ¡Uy, no! Sigue aventando cosas Miren ¡Ya, señora! ¡Por favor! ¡Relájese! ¡Relájese tantito! ¡Relájese tantito! ¡Relájese tantito! ¡Uy, no puede ser, chicos! ¿Creen que la derrotemos? Todavía tengo bastantes curas Espero que sí Espero que sí la podamos derrotar ¡Perfecto! Ya la podemos atacar ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! Ahí vamos a echarle montón Con el pescado Con el pescado ¡A darle, a darle! Creo que la podemos derrotar Somos bastantes pegándole al mismo tiempo Miren, ahí se ve ya algo mareada Mueve la cabeza un poco extraño No sé si la alcanzan a ver ahí a la izquierda, chicos Pero se mueve un poco extraño ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado! Hay que regresar Hay que regresar, chicos Todo el mundo regrese Todo el mundo regrese Todo el mundo regrese Miren eso, miren eso ¡Uy! Se viene una bola gigante Que si no regresan, chicos Los puede aplastar Lo bueno que sí hemos podido regresar Ahora esperar los ataques ¡Cuidado! ¡Uf! Todos nos salvamos Oye, puro pro Puro pro Los suscriptores de Lucky Son todos unos pros ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Cuidado ahí Cuidado ahí con los ataques Ya se bajó otra vez Es lo último, chicos Ya no le queda nada de vida Cuidado Saltamos, saltamos, saltamos ¡Hola! ¿Cómo avientan esos láser? Miren cómo se mueve ¡Ah! Son como espatulazos, chicos ¡Uy, cuidado! No me queda mucha vida Ok, ya me regeneré ¡Perfecto! ¡Uy! ¡No! ¡Otro amigo ha caído! ¡No me lo cre... ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Solamente quedamos dos Y yo O sea, quedamos tres ¡Venga, chicos! ¡Ya es lo último! ¡Sobrevivan! ¡Sobrevivan! ¡Sí! Aquí la derrotamos, chicos Aquí la derrotamos ya Ya no le queda nada de vida ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Está cada vez más mareada! ¡Vamos, vamos! ¡Denle, denle con todo! ¡Denle con todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos atacando, chicos! Yo con mi pescado Otros amigos con otras cosas ¿Nos regresamos o qué? No sé No sé, no sé si regresarme No, no, sí, sí Nos regresamos Nos regresamos Nos regresamos ¡Uy, cuidado! Cuidado, cuidado Creo que es la última bola ya, eh Ya la hemos derrotado, ¿no? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Se cayó, se cayó! ¡Sí, chicos! ¡La derrotamos! ¡La derrotamos! Dice Dice ¿Pero qué están todos aquí? Ella parece que está muy mal Dice Parece que ustedes tienen todo controlado Doctor Cero ¿Pero qué hace usted aquí? Estoy estudiando este paciente Pero ella de pronto se salió de control Estoy contento de que ustedes la hayan detenido De pronto Dice que despertamos Chicos, y de esta forma Es como hacemos este nuevo final Este nuevo boss Muy, muy bien Lo hemos logrado ¿Qué le pasa a Donut Dave? Que se fue allá en reversa Ya lo demás sería continuar con lo de la historia Que bueno, ya todo mundo se sabe Chicos Acá hay fuego Chicos, acá hay fuego Pensé que ya había acabado todo Pero no ¡Ey! Ahora podemos salir para acá ¡Oh! Es otra forma de ir Es otra forma de ir con Donut Dave Muy bien chicos Pues ahora sí Eso ya era lo último Lo último distinto Espero que les haya gustado muchísimo No olviden dejarme un buen like Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Ya que con eso me ayudan muchísimo Ya saben que los quiero un montón Nos vemos muy pero muy pronto En un nuevo video Chicos Voy